Un detalle es que para comenzar el gobierno pues casi siempre entran en una parálisis de cuatro meses o cinco, porque hay que recordar que los ayuntamientos entran el 31 de agosto, a partir del 31 de agosto, y para el 31 de diciembre son cuatro meses donde ya está programado los recursos y es muy difícil que se hagan cambio de los mismos, por lo tanto, esos cuatro meses entran en parálisis los ayuntamientos hasta que empieza el año civil, que es en enero, para poderle dar programación al presupuesto del siguiente año y que es cuando comienza realmente el ejercicio en funciones de las presidencias municipales. Por eso es que si se deja deudos a las siguientes administraciones, pues va a causar parálisis por lo menos cuatro meses, pero no solamente eso que es normal, sino a lo mejor hasta dos o los tres siguientes años de la administración en turno que sigue. En la cuestión de esa administración de Andrés Cabello Marín, ¿le afectó el recibir adeudos? Sí, mire, porque la deuda aproximadamente fue por nueve millones de pesos, y esto hace que haya una parálisis porque tiene los créditos cerrados en algunas refaccionarias, en algunas gasolineras, en algunos proveedores de servicios y de algunos combustibles y también para llantas, entonces eso hace que se detengan los servicios básicos que la población necesita, y por eso esta iniciativa que está presentando la fracción de los diputados del PAN, pues viene en cierto modo a regular este tipo de acciones que afectan a la administración en turno que va a seguir. ¿Y cómo se encuentra en este momento la administración en torno obviamente a los adeudos? Mire, este, se van cumpliendo en tiempo y en forma porque son compromisos institucionales que tienen que abonarse, como lo marcan los convenios que hicieron los presidentes en turno. Esta administración, por ejemplo, tiene que seguir pagando un adeudo por una maquinaria que la anterior administración heredó de cinco millones de pesos, y esa maquinaria se está pagando ahorita porque es una deuda que continúa al frente de quien está en la administración, y si en esta administración no se termina de pagar, será la siguiente la que termine o siga abonando esta maquinaria que endrogó el municipio de la anterior administración. ¡Gracias!